¡Suscríbete! ¡Uf! Vale, vale Matar, matar ¡No! Vale, murió No ha subido nadie de nivel, demasiado para el doble de experiencia Vaya, vaya, vaya mierda ¡Vamos a avanzar rápido! Aunque la verdad es que no recuerdo que este nivel no era especialmente largo Si estoy en lo cierto ¡Uno! Cuidado A Peach No sé, siento que Peach ahora mismo está... No sé si es que no le están quitando vida a nadie O sea, Mario y Bowser tienen mucha defensa por el hecho de ser... De haberle subido Poe a Cholón Tenía que haber hecho el especial nuevo de Bowser, es verdad Lo acabo de conseguir y ya se me había olvidado Es la estrella también que ha influido en ello Pero bueno, no, 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 Peach ha subido Me niego a llamarla Toast Tool Bomba psíquica ¿Es un ataque de verdad, Peach? Por favor, dime que es un ataque de verdad Tiene una puta mierda A Peach ya le podemos subir lo que queramos Eh... Aunque ahora mismo... Magia a lo mejor sigue quitando un poco, quién sabe HP ya yo creo que da lo mismo Con la armadura esta que tiene va a dar un poco lo mismo, yo creo ya No le van a llegar a quitar ciento y pico de vida O sea, si queréis a Peach dejar de darle HP cada vez, podemos dejar de darle HP Ya tiene suficiente HP como para que nunca le vayan a quitar ciento y pico de una Así que, eh... Si queréis darle magia a otra cosa Yo, eh... En mi opinión le daría magia Por a ver si podemos conseguir que cure un poco más que ahora Lo que pasa es que cura poco Pero bueno... No me he estado fijando Eh... HP... SP... 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 La mayoría parece que van a SP Un punto era nada más, pero un punto es Algo es algo Eh... No consigo esquivar aquí a la gente Vamos a hacer el especial nuevo de Bowser Que se me ha olvidado mostrarlo Y si sobreviven Que seguramente el hueso sobreviva porque solo lo mata el salto de Mario Literalmente es lo único que lo puede matar Si no tienes especial... Te jodes Y... Vamos a hacerlo, supongo que tendré que rotar algo, no? O... Ah no, darle al AI repetidamente Coño Vale, menti... Solo lo pueden matar especiales entonces a ese bicho Pensaba que era solo el salto de Mario Pensaba que era una cosa que habían hecho a puesta Pues... No lo sabía Osea... No se cuantas veces me he pasado los juegos y no lo sabía todavía Bueno, a morir... Eh... Como te llames Kong Prisionero de guerra A ver... El ataque de Peach Bomba psíquica ¿Sirve para algo o esta de adorno? Oh dios, es una bomba de verdad Lo del psíquico no lo veo, pero vale 55, quita algo Y parece un ataque en área Bien Peach Va a servir para algo Que no sea solo curar, que Peach ya es la hostia, pero... Pero es que... Eh... Quiero esa moneda Eh... Pero es que Peach ahora mismo no han quitado una puta mierda Vamos a hacer Bowser Cruz otra vez, solamente por diversión Y que voy a gastar una de estas de recuperarme de los... Los puntos de... De especial El... El... El ataque ese me encanta, el de... El de Bowser, porque es un... Un bicho de los que te tiran en el Super Mario World... Gigante Por algún motivo Que se acaba de inventar cero Madre de dios, que patético ¿Por qué hago ataques físicos con Peach? Todavía me lo pregunto Así que creo que el nuevo plan de acción va a ser subirle a Peach el especial Pero bueno, Mario ha subido al... ¿Cómo subirse de nivel tan rápido de repente? Bueno, Mario es comprensible, pero el resto yo creo que también están subiendo más rápido Más ataque y defensa Más vida O más... Esto Que no usamos nunca Pero si queréis Ni siquiera voy a... Esperar a que lo digáis Es que es Pou 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 Para Mario siempre Ah, mierda Me he empanado Ehhh... Vamos a matar al... Al Kong encadenado Pou 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 Quiero probar una cosa con la bomba de Peach Hostia, le acabo de quitar 510 a ese Kong No tengo puntos... Bien, no lo vamos a probar esta vez me parece Coño, como ha quitado 48 Peach, pero tú no quitabas unos y ceros Tengo que recuperar la... el poder mágico de estos A ver... Merece la pena gastar un Flower Yard Si, me quedan dos todavía Eh... Vamos a gastarlo 66 puntos Al fin y al cabo los tengo ahí de adorno y no los uso Me cago en... Quiero coger eso Ehhh... Bien, vale ¿Me quitan vida? Por hacer gilipollas A ver, tengo 83 Ahora tengo... 83 todavía No me quitan nada Ah, pues nada, puedo tirarme la lava tantas veces como quiera Puta roca Literalmente es una solo Quiero si el ataque de Peach es en área Porque si es en área ya es un buen ataque Y parece que sí, porque ha tirado... Cuando atacó a un enemigo de al lado ha tirado las bombas hacia el medio y... Y parecía que ha hecho un ataque como en área O sea que yo creo que sí A ver si lo recordáis... Oh, me lo he pasado la primera de... ¿Cómo llego hasta ahí? Ah... Es que estoy seguro que... Tiene que haber un bloque de estos secretos en alguna parte saltando suicida hacia la lava Cosa que no me apetece nada hacer porque la lava... Cuando te caes te lleva hasta el principio del... Del... Del nivel plataformero este Y bastante suerte he tenido de pasármelo a la primera Que... No sé si lo sabéis pero las plataformas en vista isométrica no funcionan Literalmente... Au... Bueno, como no me quitan vida... Pero deja de... Que hace falta llegar desde ahí... Mierda, no quería enfrentarme a este... tengo que atacar a este tío a ver bomba psiquica quince que gasta, guau uaaaa que la hago mal habré tirado cuatro bombas de mierda ha tirado lo mismo que antes Vale, ahora es evidente Los bichos se mueren solamente por especiales Pero no quita demasiado Porque ya se picha ahora mismo tiene pocos puntos Mágicos Es lo malo del Lazy Cell Te baja Te sube la defensa de todo lo que quieras Pero el poder Mágico, o sea, el ataque y el Y el poder mágico te lo manda a la mierda Yo lo que me parece Que hice la primera vez que jugué al juego que está mal hecho Era equipar el Lazy Cell El arma y la armadura a Mario Y eso es un error Literalmente Creo que Cada objeto se contrarresta al otro O sea, acabas no haciendo nada Acabas creo que consiguiendo un poco más de ataque y un poco más de defensa Pero No vale para nada Es mejor ponerle Ponerle la defensa a Peach Que básicamente Va a revivir a todo el que quiera Y el ataque a Mario Que bueno, es el único que la puedo usar Y que coño es eso de ahí Uh, más Un punto Uh, espera Voy a guardar primero Porque no me fío Oh, vale Una frog coin No habrá ningún secreto más Así Por casualidad No, no creo Hola Bicho Que te hemos visto desde abajo ¿Qué eres? Podría curar a Mario también alguna vez Es un tronco Una especie de tronco de roca Es una especie de volcán en miniatura No lo sé muy bien Las rocas se van a subir la defensa seguramente todo el puto rato Y a las rocas creo que sí que las mato con ataque especial de Peach Así que voy a hacer el ataque especial de Peach Y luego ya curaré El monstruo se está volviendo furioso Vale, me parece estupendísimo Ay, ay, ay Me ha fundado las bombas Bien Eso nos lo quitamos de en medio Ahora mismo Peach Sí que nos vale para algo Menos mal He fallado el ataque y aún así lo he matado Vale, no pasa nada Son un poco patéticos Peach, cura a Mario Anda que ya me está dando cosa a verlo todo el rato Con poco de todo Botón equivocado otra vez Ah, sí, suficiente Cuidado Oh, vale No me apetece enfrentarme a todos Todos Yo creo que con nivel 20 estoy razonablemente bien de nivel Pero claro No me puedo fiar Aunque la verdad es que aquí estoy subiendo mucho más rápido Pero mucho más rápido de lo que me esperaba Tal vez debería aprovechar la racha esta que llevo Al fin y al cabo tenemos hasta las... ¿Qué hora hemos dicho que nos íbamos a quedar? He empezado a las 6 Así que la matemática básica me dice que a las 8 deberíamos terminar Aproximadamente estoy diciendo O sea que tengo media hora larga todavía para hacer el volcán este Le falta al volcán pero no te creas que es tanto Sé lo que ocurre en el volcán O sea, no es la primera vez que me pasa este juego Como comprenderéis Pero no es tan largo el volcán Así que creo que voy a ir un poco Voy a enfrentarme a casi todo lo que vea Pero voy a ir rapidillo Os daréis cuenta que estoy yendo un poco rápido Más que otras veces seguramente Pero es que Es que hay que darse... Me tengo que dar prisa Porque la batalla de Kulex No me fío de la batalla de Kulex Nada ¿Por qué sigo atacando con Peach? Algún día tendré la respuesta Kulex es el jefe teóricamente más fuerte del juego Yo sigo sin creérmelo del todo estúpido bicho Vale Bowser Cruz Toma por culo Pero no estoy del todo seguro La verdad es que yo creo que el jefe final Es más chungo En su medida No sé Oh no, está furioso Peach, vete a dormir Que gasta muchos puntos de magia Pero no No Mario fuera de ahí Que este tío se levanta Vale El siguiente live stream Por cierto Vamos a meternos con el gordo este El siguiente live stream Quiero decir No sé exactamente cuánto durará Pero... Pero será bastante largo Porque me he dejado las dos últimas zonas Para el último... Como he dicho Este live stream va a ser Hasta que superemos esta zona Y después Hagamos... Ah es verdad Este tío se suicidaba A lo Pokémon este que explotaba Pero ha fallado Así que Como es muy patético Hemos ganado Fuera No quiero enfrentarme a estos genéricos Joder ¿Cuántos volcanes hay? Ven aquí hombre Dame un abrazo Ya he perdido el hilo Lo que estaba diciendo Como siempre ¿Verdad? No, no Si ya me extraña a mi Mmm ¿Qué iba a decir? No lo sé Suponer que era algo bueno Eh... Ah sí Que hoy vamos a hacer el volcán Y coolers Básicamente Pero el último live stream Va a ser ¿Por qué ataco con pitch? El último live stream Va a ser Eh... Bueno Ya no creo que sea un spoiler Para nadie Después de esto Vamos a ir al castillo De Bowser ya por fin Después de recorrer el mundo Como estúpidos Y la última zona del juego Digamos que son dos zonas En una Es... Bastante largo Y hay bastantes Cosas Así que va a ser un live stream Largo De cojones Por decirlo Mal y pronto Eh... Entonces No sé cuánto nos tiraremos En el último live stream Pero lo bueno es que no tengo la presión De tener que subir todos los vídeos Antes del Último De... Antes del viernes siguiente Entonces Seguramente los vídeos saldrán un poco más tarde Seguramente Mientras ya esté haciendo la otra serie Que va a estar haciendo Que va a ser la de La de Yese Radio Y Peach sigue atacando Aquí nadie sabe por qué Porque yo no le doy Es cosa suya Y creo que esto Lo debería anunciar el lunes De todas formas Así que tampoco me voy a preocupar mucho Por irlo diciendo Aquí en el live stream Pero... ¿Cuándo hemos conseguido un Lucky? Atentos Tenemos que adivinar Esta vez es la buena La que decide La experiencia ¿Dónde está Yoshi? Ahí No lo he visto Me estaba fijando Pero no lo he visto Esta vez me ha engañado El propio juego Izquierda A ver Qué buena está la abacola con limón Medio Creo que izquierda Tenemos tres Tres Izquierdas Que van a ser cuatro Ahora Así que voy a arriesgarme Voy a darle izquierda Y... Casi Pero no Era medio Bueno, no pasa nada Ni Freo ni Calor Nos hemos quedado igual 37 de experiencia Que está bastante bien Lo suficiente como parque más Yo subo de nivel a nivel 20 Chupando cámara Como un campeón 10 de vida 5 de ataque Subió porque... 6 de ataque Subió porque sí Y ahora podemos subirle uno más De ataque y defensa No pienso molestarme En ver que esos son 3 puntos Y... 3 puntos también De ataque mágico Y uno de defensa mágica Lo queráis Tampoco vamos a hacerlo solo Pou, tío Ya el arma Le da bastante Pou Pero... ¿Qué coño? Si queréis abusar Abusamos Pou, Pou, Pou Pou, Pou Pou Y paso de las rocas Me parece una pérdida de tiempo Los bichos grandes Creo que me dan más experiencia Coño con las cosas del decora Inesquivable Quieren que gasten poderes especiales Pero es que no me apetece Además, mira Ya vuelvo a tener 16 puntos de mierda A ver, aterrorizar que es poco No, espera, espera, espera Tengo algún ataque de Mario Que gaste menos puntos mágicos Puedo hacer dos saltos Que serían cuatro puntos mágicos O... De hecho son seis puntos mágicos En total Si hago dos saltos Un ultra salto Y uno... Uf, todo Todo gasta demasiado De ataque de Pizzi Gasta cinco Así que Esto es lo único que puedo hacer Saltos ¡No! ¡A ese no! Le he dado a la izquierda ¿En qué universo Si le das a la izquierda Se va el cursor a la derecha, macho? Pues nada Debe ser su izquierda Y por eso le hemos cagado Vale, bien Hemos gastado tres puntos Para nada Pizzi no tiene nada Que les vaya a matar Tengo cosas que me curan Los puntos mágicos Pero es que me da pereza Usarlos Vamos a usarlo esto Mientras tanto A ver, salto A ese Bien Vale, uno fuera Casi me quitas vida ¡Oh, oh! ¿Cuánto vas a hacer? Bah, atacas nada más que uno Que te follen Pizzi Pizzi Quieta para Tiene que cargar el ataque cada vez O sea, este tío no nos va a quitar nada Pizzi, vamos a hacerle una terapia a Bowser Y ahora sí que en los Voy a tener que ir a los pueblos a comprar Voy a tener que comprar más Más curas mágicas, eh Porque aquí mucha gente me está pidiendo O sea, me obligan a hacer ataques mágicos Cosa que no recordaba Y la verdad es que es una puñeta Agua pura Que creo que no usaré nunca Malo sube de nivel Etcétera, etcétera Vamos a ver Uno y uno Quiero moverme, gracias Bastante Le subí a seis puntos de HP Que no lo he llegado a decir Y un punto de K Magia y esas cosas mágicas Tan bonitas Estrella, SP Estrella Nadie más Dice nada SP Que al fin y al cabo no pone SP Pone S solo, pero bueno Entiendo que es estrella Así que ya está ¡Ah, qué cabrón! ¿Cómo me ha venido? Me ha hecho la encerrona En la mayoría de RPG es SP Sí, ciertamente No sé por qué aquí Optaron por S Porque S de Star De estrella, imagino No sé Tampoco hay mucho Ala Pitch No hagan nada Buen trabajo, Pitch De esta forma Estoy pensando Si no deberíamos llevar a Malou Para Para estas zonas de antes O incluso ajeno Porque En las batallas intermedias Estas de aquí En las que no son batallas de jefe Me estoy refiriendo No nos está haciendo falta curarnos Resulta un poco exagerado Tener que llevar a Pitch A estas batallas No la estamos usando prácticamente Está haciendo bulto En realidad No molesta Pero Tener que darle a defender Para que no gaste Puntos de magia Es un poco por culero Pero bueno Bowser mientras tanto Subió de nivel Esto va a ser todo el rato Este ha subido de nivel Este otro ha subido de nivel Este de aquí Están subiendo exageradamente rápido No sé por qué Sigo pensando que estoy bajo de nivel Y por eso suben tan rápido Pero bueno Uno de fuerza y uno de defensa Redondeando a 100 Lo cual no está mal Tres de HP Y uno de esto Otra cosa Geno y Malo no tienen ningún ataque mágico Que ocupen puntos Pocos puntos de magia Efectivamente Geno tiene un ataque Creo que por dos puntos Ataca a todos Y está bien de magia Así que Geno Para limpiar estos enemigos Coñones Sería ideal Así que estoy por cambiarlo Bueno Esto es evidente Pregunto solo por la formalidad Pero sé que va a salir Pou Antes de que lo diga nadie Oh Hostia no me he acordado de ti Espérate un momento Uh monedas gratis ¿Cómo voy de monedas? Supongo que bien Estas fronteras me han tenido que dar 999 El área de descanso Buenas Inopio A ver Decidme si veis Igual que yo Una seta Mexicana Motera El típico O sea Tieva Chupa de cuero De motero El bigotaco de estos así De motero Gafas de sol Porque no pueden faltar Y no sé por qué Pero no os recuerda No sé si es una especie De gorro de motero O es un sombrero mexicano Porque me lo recuerda Un huevo Al típico Al típico sombrero mexicano El típico Típico Mariachi Sí, sí Un sombrero como de mariachi Tal vez Es una cosa Muy extraña Pero bueno ¡Ey! Pensaba que había ido pasos Por un minuto pensaba Que me había estado volviendo loco Soy ginopio Este sitio es un infierno Está todo lleno de Charlie Venga Pasa para adentro ¿Quién ha montado un hotel Dentro de un volcán? No lo sé Este tío Es tres tiendas a la vez Bienvenido a la tienda De objetos Me vendes Maple syrup Que no me van a venir mal El resto de cosas Me dan un poco igual Vale Tengo demasiados objetos Vamos a ver El resto de cosas Mientras tanto Bienvenido al hotel ¿Quieres dormir? No Gilipollas O sea ¿Para qué voy a querer dormir? Estoy fresquísimo Ah vale Tienda de armaduras Esto sí que es bueno Armaduras de fuego para todos Salvo para Pits A Pits no le vamos a comprar Ninguna armadura más ¿Para qué? Si este es la mejor Para Bowser sin embargo Sí Para Este también Para todos ¿Qué coño? Si tiramos la casa por la ventana aquí Pero sí Me parece muy mal Que no se pueda ver Directamente en la propia tienda Si te sube o te bajaría El equipo que vas a comprar La defensa y esas cosas No, no Pits no Que me estoy aquí yendo por las ramas Vale A ver Tú También Pantalones de fuego Y capa de fuego Todo de fuego Tengo que vender luego el equipo ¿No? Tú Te vendo cosas Sell weapons Mega glow Vale, no Esto vendido Totalmente Tal, 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 tal Y el resto Esas dos cosas no Vale 800 y pico monedas Nos sobra Espérate Dormir en el hotel Te recuperaba Los Los flower points Así que sí que voy a dormir 30 monedas Al fin y al cabo Ah, qué más da Ah, me encanta esto Esta parte mola bastante ¿Quieres? Vale ¿Quieres una habitación? Vale ¿Te quedas? ¿En serio? Bueno, lo prepararé todo para ti Mirar la cama Mirar qué pedazo de cama Ya está Ese es el hotel Buenos días No era una cama cómoda Así cojonuda Eran seis cajas Aquí a pilas Ah, pero mirar el easter egg Vale No voy a recordar los nombres Soy malísimo para los nombres Son tres naves del F-0 Ahora tengo que recordar ¿Cuáles? Este es el Bueno, el Blue Falcon está claro Este es el El de la katana El del samurai Este El samurai goro ¿Cómo se llama la puta nave? Este me lo cogía yo a veces Ah Mierda No me acuerdo Sé que es la nave del samurai goro El nombre del personaje me acuerdo Pero no recuerdo Y esto No sé si es de verdad La nave de Star Fox O es un Arwen O es otra nave del F-0 Porque vamos Con la resolución que tiene Hay que Hay que buscarlo O sea Es un poco Entre imaginación Y Si eso es un Arwen Y si no Pues es una nave del F-0 Que no recordaría cuál es Todavía no lo sé Es un misterio para mí Estas dos naves sí que las sé Pero esta ya Imposible Bueno Ah, sí, es verdad Objetos, objetos Que se me olvidaba comprar Fire Stingray Fire Stingray Mola Aunque normalmente me cogía Al Al Red Gazelle Me cogía Al arma A la nave que llevaba el robot Que era una roja Normalmente me cogía esa Bueno ¿Qué tenemos que no queremos? Para absolutamente Nada, de nada De nada, de nada Agua pura Y esto de dormir No lo queremos para nada Esto lo queremos Para la batalla Contra Contra el jefe este chungo Seguramente lo queremos Así que nada Y vamos a Tengo que poder vender Más cosas Es que tengo aquí Un montón de mierda Que no uso Honey Syrup Me recupera 10 Esto ya está pasado De rosca Bracer ¿Qué coño es Bracer? Con uno me va a valer Energizer También uno Y creo que loco la tengo Para regalar Venga, así mejor Y vamos a comprar Creo que me dio más De lo que debería Un par de Maple Syrup Porque aquí Tenemos que Aquí hay que hacer Muchos ataques mágicos Así que, uh Me gustan los puntos De guardados Sin motivo aparente Tú, mariachi motero Tira para dentro Anda, que no voy a volver A pasar ahí Oh, no Puzzles De saltos En vista isométrica Voy a caerme Más de una vez Y más de dos Y más de tres Os lo digo ya Por cierto Ahora que hemos guardado Cambiamos a pitch Por alguien ¿No? Mierda Por geno Acabo de ver Que me acaban de decir Cambiamos a alguien más O sea Cambiamos a alguien más No Decirme Deja de autodestruirte Estúpido bicho Además atacas a pitch Que le deja A uno de vida ¿Cómo ha ocurrido esto? Vale, no tiene importancia Geno por pitch Estoy diciendo Parece que geno Quieren Vale, podemos cambiar a geno Bien Quería volver para atrás No sé por qué Pero bueno Vamos a cambiar Vamos a cambiar por ahora A pitch Por Malo o geno Decirlo ya Primero pitch Primero ahora mismo Vamos a hacerlo así Voy a decir el personaje Que vamos a cambiar Y decir por quién Lo vamos a cambiar Pitch ¿Por quién lo cambiamos? Y si queréis que no lo cambiamos Por nadie Decir nadie Pero ahora mismo pitch Está sobrando Yo lo digo ya No está aportando demasiado No nos está haciendo falta Acordarnos tanto Tengo que recordar Dónde está la sala del jefe Que me va a pillar de improviso Siempre me pilla de improviso Porque en el jefe Sí que nos va a hacer falta Por unanimidad geno Y si alguien ha dicho malo Lo siento mucho Bowser ¿Lo cambiamos también? ¿Sí o no? Ahora Bowser ¿Lo cambiamos? ¿Por malo? Porque pitch Si la hemos sacado No la vamos a volver a meter Es tontería Por ahí tenemos un no Tenemos un malo Tenemos otro no Dos nos Tres nos Cuatro nos Parece que malo Se queda fuera esta vez Malo se queda fuera Pero bueno Geno creo que tiene algún ataque en área Más le vale Por la madre Por el amor de Dios Bueno El equipo de PS De ataque A cholón Creo que si se quedas demasiado tiempo Encima de esto Se caen las plataformas La vista isométrica Me ha hecho ahí una jugarreta Pensaba que Pensaba que era otra Otra plataforma No sé por qué Me cago En la madre Que me parió Ahora mismo Aquí y ahora Todo el rato Moneando Con pitch Para no hacer nada Y esto es el jefe Del volcán Que os parece A mi parece Estupendo He dado en el clavo Eso es todo lo que me acuerdo De como están Estructurados Este nivel Pues Yo me voy a joder Pero se va a joder más Porque tenemos al equipo De quita un huevo El es el dragon zar Como el propio nombre indica Que tenemos Que tenemos Que tenemos Vamos a hacer cuerpo a cuerpo A tomar por culo Tendremos que gastar objetos Iron Maiden Buen nombre Pero no sé Que tiene que ver Con el ataque Que vamos a hacer ahora mismo Que es un puto corazón Vale Esas bolas que saca No sé para qué sirven No recuerdo Para qué sirven Las bolicas esas Creo que voy a atacar Al zar Este como se llame Al dragón zar Directamente a él Fallo Seguro que lo están protegiendo O eso Que Mario está vizco Una de dos Mario está vizco Eso lo usa para atacar Ya Puedes parar Cuando te apetezca Tampoco me quitas demasiado Lo bueno es que tenemos Quero quero colas Y quero quero colas Nos cura todo el equipo Así que Vamos a seguir a nuestro rollo Aquí no ha pasado nada Seguramente De todas formas Le matemos No demasiado tarde Sobre todo Porque voy a hacer esto Genobusta Mario Y con un poco suerte Lo haré bien No le he dado bien Me sube el ataque De todas formas Quería subirla Si lo hago Si lo doy en el momento justo Le sube la defensa también Lo cual nos vendría bien Si nos matan a Mario Y se da una putada 100 de vida Que le acaban de quitar a Bowser Bowser Lanza fuego por la boca Ten un poco de respeto Que no te quite el fuego 100 de vida Por favor Mario Pensa usarlo solo para atacar 332 Sin mucho problema Bowser Cúrate Coño Está dejando en ridículo aquí Max Moorrum Es pasarse Tenemos Creo que lo colas Por ahí Tenemos creo que lo colas Merece la pena usarlo Ahora mismo No Un ma Un ma Moorrum Para Bowser Venga que coño Si nos Cagamos dinero Ahora mismo Tampoco pasa nada Por gastar Bien Bien cubierto ¿Por qué sacas? Ah no vale No Pensaba que iba a sacar Otra vez la bolica Si ¿Por qué lo sacas Justo después del ataque De Geno? Bowser Me toca los huevos Ya un rato Esperemos Es que Está ahora mismo Con estado alterado Tengo que gastar Un ataque de Mario No puedo arriesgarme O tal vez Si Que coño Estoy loquísimo Vamos para allá Que ahora mismo Mario quita un huevo Bowser Por tu padre No eso no Mierda Si va a usar Quiero Quiero Cola Para dentro Bien Bien Cojonudo Toda la vida Ahora Tengo que quitarle El estado alterado Y seguro Que el objeto Que quita Estados alterados Lo he vendido A que si Confiando en Peach Lo he vendido Seguro Ah Era Fresen Up O algo así Se llamaba Y lo he vendido O sea que Bowser va a estar Todo el rato así En modo En modo este Que está como aterrado Le quitan más Y entonces La mierda Esta de fuego Le va a destrozar La vida No he hecho El ataque justo Ah Mientras haga El ataque de mierda Y no El ataque que va a hacer Ahora mismo Flame Wall Es quitar a Peach Y liar la parda Mira Bowser Voy a dejar que Bowser Muera Es tontería Le están quitando De cien en cien Estoy gastando objetos En Bowser Para nada Ah bueno Segunda fase Ahora Es un dragón Muerto De huesos Que tira rocas Por algún motivo Dentro del volcán Bowser le quita Una exageración Pero ridícula Vamos a revivirle ¿Te parece bien? Pick me up Dame uno gratis Anda Sí Manda uno gratis Cojonudo Totalmente de folla Vale Bowser está perfecto Está mejor que antes Mario Con 23 de vida No Espérate un momento No No puedo arriesgarme Van a matar a Mario En este turno Totalmente ¿Uso un mazmurrum O gasto un Quero crocola No gasto una Quero crocola Siempre puedo comprar más Vale Estamos todos perfectos Si no acobarda A nadie No me cubriré Bien nunca 127 de daño La madre Que le parió Que poca defensa Mágica tenemos Vamos Cojonudo Madre mía Necesito un curandero Es que no sé Quién se le ocurre Mientras aquí Sino un puto curandero Nada más que a mí A ver ¿Qué hago? Si es que Bowser Va a morir Como le vuelva a atacar Podemos esperar Que no le vuelva a atacar Es que se haga un Genobust Y le sube la defensa a Bowser Y a Bowser lo mata Lo he gastado el Genobust Voy a dárselo a Mario otra vez A ver si conseguimos Que Mario sobreviva Bien Bien Por una vez Le he dado bien Ataque y defensa Bien Mario A destrozar 426 Respetable ¿Por qué vas a por Bowser? Menos mal Me he cubierto Jódete Voy a gastar más Murrum Pero para que se joda Y no haya hecho nada Bien ¿Qué tenemos por aquí? Genobust Si no recuerdo mal Era bueno Contra este Me he equivocado Quería hacer justo el otro 116 Mejor atacarle cuerpo a cuerpo Entonces Por desgracia creo que a Genobust Le hemos subido demasiado El ataque físico Entonces físicamente Quita bastante más Que mágicamente Menudo fallaco Vale Si podemos hacer Los 3 ataques En un turno Si sigue haciendo ataques De mierda Que no me están haciendo nada Nos lo vamos a pasar Con muchísima folla Y ataques de Mario De 500 A ser posible Casi Vale no Ya está Creo que ya está Ya está Vale Más difícil de lo que debería Porque hay que llevar Un puto mago Siempre O sea sin mago Sin contar Un curandero Quiero decir ¿Me entendéis?